El ejército realista ha lanzado una campaña con el objetivo de destruirnos a toda costa. Pero nuestro sueño de crear un nuevo país es más poderoso que cualquier enemigo. Nos han golpeado duramente. El 27 de junio de 1814, Hermenegildo Galeana fue víctima de una emboscada en Coyuca y cayó de su caballo mientras sus fuerzas se reagrupaban. Solo así pudieron alcanzarlo y arrebatarle la vida de forma cobarde. Sin Galeana y sin Mariano Matamoros me han cortado los dos brazos. Pero un ejército con voluntad siempre saldrá victorioso, aún en las batallas más difíciles. ¡Que corra la voz! No hay causa más importante que servir a la patria. Es cierto. Calleja se ofana de haber exterminado nuestra lucha. ¡Qué equivocado está! Aún con nuestras bajas seremos los triunfadores en esta cruzada. Si nosotros caemos, vendrán miles para que la luz de la libertad siga brillando en el cielo mexicano. Así que, si quieres saber más de la historia de México, no te despegues de tus libros. Acércate a tus maestros. Y por supuesto, no te pierdas las próximas historias contadas por sus protagonistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!